¿Cómo salió el festejo? ¿Cómo salió? ¿Sacar la flecha? ¿Cargar? Y tirar. Mirá, el festejo ese sale por un poco lo que te contaba, ¿no? De estos tiempos, ¿no? De que uno por ahí empieza a crecer, empieza a vivir ciertas experiencias, empieza a madurar y empieza a ver la vida y a entender la vida capaz de cierta manera. Que no entendí nada de la vida todavía, pero creo que voy aprendiendo en el camino, ¿no? Y que voy madurando y que voy realmente conociéndome de qué manera quiero vivir mi vida. Por eso es que disfruto hoy donde me toca estar y por eso que pasa lo del festejo también, como cuando nace mi hija india, empiezo a querer descubrir un poco, bueno, un poco lo que son nuestros antepasados, nuestras familias, de dónde vienen, un poco... Y he ido descubriendo un poquito de que uno tiene un poquito esa sangre indígena, ¿no? Esa sangre de nuestros indios y la verdad que esas cosas te llevan a profundizar un montón lo que uno es y lo que uno quiere descubrir más dentro y profundo de nosotros. Y bueno, por eso el hecho también de ponerle india a mi hija y entonces viene como un poco el festejo como en honor a los indios, ¿no? A mi hija, a lo que pueda ser un poco nuestra sangre que tenemos y surge y nace desde ahí. Y ya es una marca registrada. Y ya hoy se hace, se hace... Hay un tipo que...